Nuestra sociedad gira en torno a diferentes tendencias, unas nuevas, otras no tanto, unas sanas, casi que inofensivas y otras que perpetúan comportamientos tañinos. 50 sombras de Grey es producto de un fanfic de Crepúsculo, escrito por A.L. James en el año 2011, que pasó a encabezar la lista de las supraventas en todo el mundo con más de 31 millones de copias vendidas. Los derechos de autor de este libro han sido vendidos en 37 países, estableciendo el récord como la edición de bolsillo de ventas más rápida de todos los tiempos, superando a la famosa saga de Harry Potter. Este libro se divide en una trilogía que cuenta la historia de Christian Grey, un empresario millonario con traumas de la infancia, al que le gusta practicar sadomasoquismo debido a que una amiga de su madre lo practicaba con él cuando era adolescente. La protagonista, Anastasia Steele, es una universitaria graduada en literatura que a sus 21 años aún no ha tenido novio, tímida, desaliñada y muy distraída, quien tras una entrevista con Christian Grey empieza a sentir en ella el despertar de un deseo que no había sentido antes. A partir de ahí comienza una relación entre ellos que se basa en el sexo sadomasoquista, dominación y sumisión, en pocas palabras, violencia. El primer libro fue adaptado cinematográficamente en el presente año 2015 por la directora Sam Taylor. Sin embargo, según el público adolescente, la película fue un juego para lo que realmente se narra en el libro. El libro fue mejor, pues porque es mucho más fuerte, mucho más explícito, es mucho más... O sea, tú sientes más cuando lo estás leyendo. Bueno, creo que 50 sombras de Grey fue una película que llenó demasiado las expectativas en cuanto a la publicidad, pero a la hora de ir a verla fue una película en la cual es ese tipo de películas que te decepcionan, digámoslo así, y que finalmente si tú lees el libro no hubo una gran adaptación del libro, de la literatura al cine, con respecto a esa película. Escuchando los comentarios de otras compañeras que me han dicho sobre la película, no me la quiero ver. Bueno, no quiero llevarme a una desilusión, el libro fue muy explícito, explicó muchas cosas y me gustó demasiado. Me quería ver la película, pero me han dicho que ha sido, pues, no un fracaso como tal, porque igual la gente ha tenido mucha emoción de verse el dos, pero que se queda corta con respecto a lo que explica en el libro. Bueno, la percepción que tengo sobre esta película es que es una película que aparentemente es para todo género, pero creo que va principalmente generada para el público juvenil, prejuvenil de nuestra sociedad, tratando de despertar algo que está totalmente oculto para la sociedad y tratándolo de que eso que se está despertando se vuelva algo normal y rutinario en nuestra sociedad, sobre todo lo más doloroso en las mujeres y niñas de la cultura. 50 sombras de Grey se ha convertido en una moda entre los jóvenes y en una marca para algunos productos tales como collares, pulseras con dijes simbólicos, juegos, ropa e incluso hay tiendas que venden los objetos usados en la película. Esta novela es vendida como erótica y romántica, pero inconscientemente refuerza los ideales de machismo y violencia hacia la mujer. Este fenómeno implícito en las páginas de este libro es lo que ha revolucionado el sector femenino convirtiendo el sadomasoquismo en la última tendencia de moda. A esto se llama neomachismo, una nueva forma de machismo, oculta en lo romántico y lo sensual, que convierte la violencia en algo deseable. Para entender más a fondo lo que significa el neomachismo, es necesario que expliquemos la base que es el machismo. Utilizaremos dos definiciones. Por un lado, el diccionario Victoria Sao dice que el machismo es un conjunto de actitudes, leyes o rasgos sobreculturales del hombre cuya finalidad implícita o explícita ha sido y es perpetuar la sumisión de la mujer respecto al hombre. Por otro lado, la Real Academia Española, RAE, define la palabra machismo como una actitud de prepotencia de los hombres hacia las mujeres. Es un conjunto de prácticas y comportamientos que resultan ofensivos al género femenino. De estas dos definiciones, se desprenden dos conceptos que están íntimamente relacionados con el sadomasoquismo. La dominación, que es la base del sadismo, y la sumisión, que es la base del masoquismo. De esta forma, la mezcla entre sadismo y masoquismo da como resultado la palabra sadomasoquismo. En el sadomasoquismo, una persona obtiene placer al ser dominado o maltratado durante el acto sexual. El sadomasoquismo también es conocido por sus siglas BDSM que involucra el bondage, disciplina y dominación, sumisión y sadismo, y por último masoquismo. Estos tres elementos, implícitos en 50 sombras de Grey. Pero, ¿por qué un producto tan explícitamente violento ha llamado tanto la atención del público femenino? El ser humano tiene una tendencia siempre por lo oculto, lo curioso, estar siempre tratando de mirar un poquito más allá, de lo pronto lo que no es permitido. Y este tipo de películas puede generar eso, de crear un poquito más en nuestra juventud y sobre todo en las niñas, investigar un poco más allá de lo que socialmente se ha enseñado como algo normal en lo que son las actividades sexuales. La novela presenta a Anastasia como una mujer que carece de identidad. Es una silueta en blanco, hecha a propósito para que cualquier mujer pueda identificarse. Además de esto, existe un contrato y un acuerdo de confidencialidad que deben ser firmados por ella en caso de que acepte tener el tipo de relación que Christian le está proponiendo. Una relación de amo y sumisa. ¡Suscríbete al canal! El contrato está dividido por cláusulas que describen lo que la sumisa puede y no puede hacer, cómo se debe alimentar, cómo se debe vestir y también se describen los tipos de actos sadomasoquistas que ella debe realizar y los castigos que debe soportar en caso de que no cumpla con las cláusulas establecidas en el contrato. De esta manera funciona la relación entre un amo y una sumisa y este es el tipo de relación que se muestra en 50 sombras de Grey. Bueno, personalmente pienso que la película estigmatiza un poco a la mujer ya que tiene que ser una mujer sumisa, la que tiene que fecharse para todos, ¿por qué no ser una mujer abierta? ¿por qué no ser una mujer espontánea con su sensualidad? Incluso el tema de la virginidad se ve muy inmiscrido, ya que ¿por qué la chica tiene que ser más encantadora por ser virgen o por no serlo? ¿no puede ser encantadora? Entonces son ciertas cosas que de pronto inducen al machismo. Con respecto al valor de la mujer en 50 sombras de Grey, creo que es una copieta de lo que es el porno, ¿no? En el porno la mujer está denigrada, la mujer está subordinada, la mujer es quien debe estar subyugada, digámoslo así, no es quien disfruta sino quien tiene que hacer disfrutar. Y de cierta forma, la línea narrativa que siguió la película fue exactamente igual, en donde una chica que realmente tenía una vida aburrida, digámoslo así, llega y simplemente se encuentra con un tipo que ha tenido muchísimas experiencias y él la despierta al mundo, ¿no? Es como ese posicionamiento que tiene la mujer ante el hombre. Creo que de cierta forma ve a la mujer como aquello que... por lo cual uno como mujer debe ceder poder. Hay un punto en la película en donde se ve como que la decisión de la chica, bueno, voy a hacerlo porque tú me lo dices, no porque yo quiero. Si un hombre es atractivo, rico y exitoso, puede tener un apetito sexual violento y no importará. Al contrario, será algo que valdrá la pena experimentar. El sexo es solo por placer y todo romance o amor debe ser eliminado para que la relación funcione en términos normales. Que todos los hombres pueden ejercer violencia sexual hacia las mujeres y a ellas les encantará. Si eres mujer, esperas lo suficiente y soportas toda esta violencia, él podrá cambiar y llegar a amarte. Al final valdrá la pena tanto sufrimiento porque lo conseguirás. El material, altamente violento, es lo que más vende. Y si tus producciones literarias son así, se convertirán en un bestseller y serán llevadas a Hollywood. Es duro tener presente de que con esta película se desvalora a la mujer. La mujer debe tener algo presente dentro de sí, dentro de ella. Para poder amar a un hombre de verdad y de corazón, debe amarse primero a ella misma. Y esta película lo que hace es que esta mujer primero supuestamente ame y se sacrifique, se sacrifique por la otra persona para crear un falso amor. Pero nuevamente te lo digo y te lo repito, la única manera de poder tú amar de corazón a otra persona es amándote y queriéndote. ¿Vas a ti? Y esto se llama Violins. 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 ¡Suscríbete al canal!